Foto, Instagram, arroba a Isa González a sus 28 años de edad. La actriz mexicana, Isa González, posee una anatomía digna de admirarse, gracias a su disciplina. Y con una figura de infarto como la de Isa, ¿por qué no mostrarle en redes sociales? Lea también, Isa González, entre las 100 hombres más poderosas. Foto, F Isa González subió la temperatura en redes sociales al publicar un video donde realiza un sensual baile en el que deja ver su bien torneada. Figura, haciendo ejercicio y divirtiéndome, escribió Isa González en su post que en tan solo unas cuantas horas, ha conseguido más de 420.000, me gusta, y cientos de buenos comentarios por parte de sus seguidores. Alguien que me explique cómo es que esta hermosa dama que sigo desde que la escuchaba cantar, masoquismo, aún no es un ángel de Victoria's Secret. Por Dios tiene que ser un ángel porque sí, y sería brutal por México, comentó uno de sus seguidores en Instagram. Cabe mencionar que hace algunos días, Isa González compartió un video luciendo un diminuto bikini, en donde algunas personas se burlaron del aspecto de la actriz. Ante el bullying recibido en redes sociales que incluía comentarios sobre el supuesto exceso de cirugía silo, flaca, que se veía, Isa dio la cara y se defendió mediante un escrito en sus Instagram Stories. Isa González mexicana sexy baile Instagram actriz mexicana.